Yo nunca había visto lucir a tan hermosa mujer Nunca había visto brillar tanta luz Todos los hombres con ella querían bailar Ellos solo buscan amor y la oportunidad Yo nunca había visto el color de sus ojos y su pelo He estado un ciego, la dama de ayer Está junto a mí No hay nadie aquí Solo estoy yo Donde quiero estar Solo empezaba A conocerte Nunca olvidaré A la dama de ayer Jamás había visto lucir a tan hermosa mujer Nunca había visto brillar tanta luz Toda la gente contigo quería estar Y luego te fijaste en mí Quedé pasmado Yo nunca había visto Yo nunca había sentido Tanta fuerza en el amor Como esa noche Como esa noche De sensaciones La dama de ayer Está junto a mí No hay nadie aquí Solo estoy yo Con la dama de ayer Como esa noche ¿Como quedará tan solo y pesada? Tan solo y pesada A conocerte Nunca olvidaré a esa hermosa mujer, nunca olvidaré a la mano al bebé. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.